Hola, bienvenidos a la lectura de cuentos en español de la Biblioteca de Hellsboro. Mi nombre es Rocío y hoy vengo a contarles algunas historias. ¿Estamos listos? ¡Vamos a empezar! Saca una manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitas, las hago bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Perfecto, ahora vamos a tocar el cielo. Si yo pongo mis dos manos para arriba, mis dos manos tocan el cielo. Si yo pongo mis dos manos para abajo, mis dos manos tocan el suelo. Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo. Y mis manos ya se van, porque van a descansar una vez más, ¿ok? Si yo pongo mis dos manos para arriba, mis dos manos tocan el suelo. Si yo pongo mis dos manos para abajo, mis dos manos tocan el suelo. Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo. Y mis manos ya se van, porque van a descansar. La historia de hoy viene con la letra B. B, con A, dice va. B, con E, dice ve. B, con O, vo. V, con U, vo. El personaje principal de nuestra historia es este animalito. ¿Saben qué es? Sí, es una vaca, vaca. Pero también hay otros animalitos que su nombre empieza con la letra B. Como este. ¿Saben qué es? Sí, un venado. 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 Hay otro animalito que es una especie de araña. Es muy chiquita. ¿Saben cuál es su nombre? Se llama viuda negra. Viuda negra. También hay otro que es muy largo y me da mucho miedo a veces. Y se llama... ¿Qué es? Una víbora. Y por último, tengo otro animalito que vive en las llanuras. ¿Saben cómo se llama? Sí, parece una llama. Pero su nombre es... Vicuña. Vi-cu-ña. Y ahora sí, estamos listos para nuestra historia. La vaca Sara y el otoño. La vaca Sara y la vaca Sara, el caracol Carlos y la culebra Vicenta dan un paseo. Sara, Carlos y la vaca Sara se encuentran al señor otoño llorando. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Le pregunta Sara. Pues es que me he caído y me he hecho daño en una pierna. Contesta otoño. Sara y sus amigos llevan a otoño al médico. El médico dice... ¡Esta pierna está rota! El médico escayó la pierna de otoño. ¡Ay, qué mala pata! Piensa Sara. Otoño le dice a la vaca Sara... Con la pierna escayolada, no puedo hacer mi trabajo. Tendrás que ayudarme, Sara. Otoño abre su maleta. En la maleta hay una capa mágica. Sara se pone la capa mágica y levanta el vuelo. Otoño le explica a Sara lo que tiene que hacer. Sara tiene ahora un trabajo muy importante. ¡Qué emocionante! Dice Sara. Sara vuela por los bosques y dice... ¡Ha llegado el otoño! ¡Es hora de cambiar! ¡De acuerdo, Sara! Contestan los árboles. Los árboles empiezan a cambiar de color y dejan caer las hojas. Sara vuela hacia los pájaros y dice... ¡Ha llegado el otoño! ¡Es hora de irse! ¡Oh, oh, oh! ¡De acuerdo, Sara! Contestan los pájaros. Muchos pájaros se van hacia países más cálidos. Sara sigue volando y se encuentra con otros animales. ¡Ha llegado el otoño! ¡Es hora de dormir! Les dice... Les dice... ¡De acuerdo, Sara! Contestan los animales. Muchos animales se preparan para irse a dormir. Sara vuela por encima del colegio y dice... ¡Ha llegado el otoño! ¡Es hora de que te despiertes! ¡Ay, por qué! Pregunta el colegio. ¿Por qué has estado durmiendo todo el verano? Contesta Sara. Sara vuela hacia el viento y las nubes y les dice... ¡Ha llegado el otoño! ¡Se necesita viento y lluvia! ¡De acuerdo, Sara! ¡Estamos preparados! Contesta el viento y las nubes. Por fin, Sara vuelve a la casa donde se encuentra otoño. Otoño se ha hecho amigo de la casita de piedra. ¡Ya ha acabado! Dice Sara. ¡Muy bien! ¡Ahora entra que vamos a merendar! Dice otoño. Otoño ha preparado una tarta de frutas del bosque. Sara prepara chocolate con nata. Sara y otoño meriendan en la casita de piedra. Por la ventana ven las gotas de lluvia y las hojas que se lleva el viento. El verano se ha acabado. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Ahora vamos a repasar una rima que habíamos hecho anteriormente. Porque en la historia de Sara habla de la lluvia, ¿verdad? Y vamos a hacerlo así. Recuerden, nuestra mano, así va a ser una montaña. Así es un portón. Vamos a hacer lluvia. Vamos a poner el dedo índice para ser una niña. Y también para ser el niño. Y dice así. Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Saca tu paraguas, saca un paraguón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Cambiamos de mano. Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niño, no te mojes con el chaparrón. Saca el paraguas, saca el paraguón. Niño, no te mojes con el chaparrón. Ahora alternamos las dos manos. Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Saca el paraguas, saca el paraguón. Niño, no te mojes con el chaparrón. Muchas gracias por acompañarnos en la lectura de cuentos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Pero recuerden cuidarse mucho, lavarse muy bien las manos todo el tiempo. Y si salen, no olviden su cubrebocas. Nos vemos pronto. Chao, cuídense mucho. Bye. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace muu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¡Gracias!